a donde yo tengo que ir por que? una llave una llave de que? de tu casa del carro de tu y tu va a manejar? no yo digo a donde esta ahi? que esta ahi la llave? que esta ahi la llave? te gusta ese lado? que linda esta la chichi de papi ah? que? 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 que para que tu quieres la llave? voy a ver esta ahi yo la tengo que? que yo la tengo la llave que tu la tienes claro yo tengo la llave para que tu quieres la llave? tu vas a manejar? era para llover y tu has visto? ya tu estas harta de ver la llave? que? ya tu estas harta de verla? mira esa niña mami mira como la mamá la deja sola ya? mira mira la mujer loca que hay aqui? tu crees que tu papá te deja sola? que? mirate la boca toda sucia mami mami pero ya tu le sacaste los ojos agua esponja hasta yo hasta yo jiji mirate la boca toda sucia mirate la boca toda sucia mami 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 Gracias.